la colifata cumplió 20 años nació un 3 de agosto de 1991 como parte de un taller de radio en otro grupo que es más antiguo que es cooperanza que este grupo vino trabajando mucho antes que la colifata con los internos en la parte artística y ahí nace un poco con un grabador doble casetera con un viejo con un grabador de cinta westing house de la vieja época fue el primer nexo que tuvo lo que todavía no era en ese momento la colifata voy a hacer una breve diseña de lo que es carlos la rondo para la colifata él estuvo es argentino radicado hace mucho tiempo en españa pero cuando estaba en argentina se había llevado unos micrófonos él había hecho un principio de documental hace unos años antes de irse a radicar españa y se había llevado muchos micrófonos nuestros en un cd y una vez él mismo conoció en el gótico en el rabal de barcelona lo conoció a manu y le presentó esos micro que él había traído de buenos aires de la colifata es muy difícil poder explicar qué es lo que sintió con manu chao habría que preguntárselo a él pero él encontró dicen que siempre la poesía tiene algo de locura y la locura tiene algo de poesía quizás quizás eso es lo que encontró la palabra de la colifata manu y la transformó en un lindo disco que fue en la colifata siempre fui loco mestizando en alguna manera la maqueta de muchas bandas del gótico con las palabras de los colifatos que eso es muy lindo eso es muy lindo que lo que ya se sucedió la versión argentina más que nada en lo estético se cambió no fue la tapa original que se tenía la versión española la que vendían lo más lindo de esto hay que contar algo que no conté antes lo más lindo es que esto fue hecho en forma totalmente independiente hecho por manu y mezclado por manu en su estudio portátil que cabía en una mochila en su pequeña computadora y con todos sus elementos a cuesta y eran vendidos por las propias bandas tocaban en la calle entonces ellos vivían también de eso un digno ejemplo es de la gente de chesudaca para lo que sea son bandas que estuvieron que pusieron su granito de arena y crearon estas obras de arte como el mismo manu decía que cada cosa que escuchaba de la colifata es una obra de arte no y con respecto a la otra podremos decir que lo de el tema reining in paradise que fue que tiene su historia porque fue hecha fue escrita totalmente por un gran director de cine que es emir cuando emir había pedido extras lo paró de lo paro de 5 mil y dijo no te preocupes yo los traigo y se acordó de nosotros en un principio vamos a hacer cinco pero de ahí varias deserciones de último momento quedamos tres entre entre yo entre hugo lópez y alejandro stasener que fueron los que estuvimos finalmente en en el videoclip se aprovechó de que emir estaba grabando la película de maradona no y aprovechamos aprovechamos para hacer ese videoclip y y